¿Cómo están, colegas? Le damos la cordial bienvenida a nuestra plataforma CITAP, Sistema Integral de Tecnologías para el Aprendizaje en Aulas Virtuales. Le vamos a marcar lo que significa, en realidad, nuestras iniciales CITAP. Bueno, colegas, vamos entonces a darle algunas indicaciones a través de las cuales le va a ser fácil la navegación en nuestra plataforma. Para empezar, vamos a encontrar en la parte superior, si pueden observar, en la parte superior vamos a encontrar, vamos colocando acá, tengo un marcador para hacerlo mejor, la mejor vista, certificados, tenemos la parte de Regístrate e Iniciar Sesión. Si usted ya es parte de nuestra comunidad CITAP, si usted ya ha sido inscrito, tiene que ingresar directamente en esta parte donde dice Iniciar Sesión. Si usted aún no se ha registrado y quiere participar, pertenecer a nuestra plataforma, puede comunicarse con nosotros o registrarse directamente y automáticamente a su correo electrónico le va a llegar su usuario y contraseña. Aquellos docentes que ya vienen realizando trabajos con nosotros van a tener que ingresar en la parte de certificados para descargar su certificación digital. La certificación digital viene con sellos originales, firmas originales de los directores de las instituciones que trabajan por convenio con nosotros o con la cual nosotros tenemos convenio. Cabe decir UGEL y Direcciones Regionales de Educación. Bien, cuando nosotros iniciamos sesión, voy a hacerlo desde aquí, cuando nosotros iniciamos sesión, me va a salir una pantalla aquí inmediatamente en la cual me va a permitir a mí iniciar sesión de la siguiente forma. Ingreso mi correo electrónico y contraseña, en la cual vamos a poder nosotros acceder a la plataforma. En este caso, por ejemplo, Juan Salinas Lindo, y le doy aquí en esta parte, en la sección de Logging. Bien, le doy ingresar. Le doy ingresar. Entonces, colegas, una vez que quieran ustedes ingresar, ya van a estar dentro de nuestra plataforma. Cuando estén ingresados, va a verse de esta forma. Ustedes van a poder configurar. Es parte ya de otra sección de la clase. Bueno, voy a salir nuevamente para seguir explicándoles. Entonces, aquí yo voy a ubicar, por ejemplo, la parte de certificados. Vamos a dar clic en certificados. En caso de que yo ya necesite descargar mi certificación, en esta parte yo voy a colocar mi DNI, aquí, mi número de DNI. Y ya voy a poder descargar, por ejemplo, vamos a probar con algún DNI, buscar. Y acá, por ejemplo, la docente aparece con una certificación, la cual ya va a poder descargarla, ¿no? Puede ver sus certificados y automáticamente puede generar la descarga del curso que ha llevado con nosotros. La mayoría de cursos que estamos nosotros respaldando son con la Dirección Regional de Educación de Ancas o la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias. Estamos teniendo convenios con muchas UGELES y lo van a encontrar según la institución con la cual están llevando. Por ahora, todos ingresamos en esta página y vamos a dar clic ingresando antes nuestro número de DNI. En caso de que yo no encuentre mi certificación y yo he llevado algún curso, se pone en contacto con nosotros. Bueno, voy a retroceder. Esta es la forma en la cual yo voy a poder participar descargando mi certificación o, en todo caso, iniciar sesión. En caso de que yo quiera inscribirme o ver cuáles son los cursos que actualmente están dictándose en la plataforma, en la parte inferior, vamos a encontrar cursos, diplomados, talleres o especializaciones. Ellos, ustedes pueden pedir información directamente, inscribirse directamente y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. Bien, colegas, estas son las formas en las cuales podemos acceder a la plataforma y poder ya ser parte de este proyecto de Aula Perú. También cabe resaltar de que ustedes, como docentes, pueden inscribir a sus estudiantes para que ellos puedan igual llevar clases con ustedes desde sus instituciones educativas, le pueden generar a sus usuarios contraseñas, podemos personalizarlo. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros y nosotros le vamos cordialmente a asesorar en este trabajo y en este proceso de inclusión a las TIC. Colegas, muchas gracias.